Escucha mil historias Las profecías sordas cuentan la leyenda Que hay leyendas que no se pueden contar La vida loca, voces, gargantas rotas Vamos a encender los vecindarios Si te quieres arriesgar hay una estrofa De una canción vamos a cantar en otros abecedarios Pero como bailar bien venida a casa El tiempo no descansa Siento el susto en el cuerpo El vértigo dentro Hace falta valor No hace falta dinero Nuevos tiempos soñados Busco una nueva religión Hace falta valor No hace falta dinero Amanece y no Me quiero despertar Mi reto no ofrecer Estás en otro lugar No hace falta valor No hace falta dinero Nuevos tiempos soñado No hace falta valor No hace falta valor No hace falta dinero Amanece y no Amanece y no Amanece y no No quiero despertar Mi reto no ofrecer Estás en otro lugar